La academia funciona, como decía, tanto los programas educativos como los cursos y los diplomados. Entonces, la población de la academia es una población fija en cuanto a los programas educativos. En cuanto a los cursos y a los diplomados, totalmente movible. Los cursos tienen una duración de una semana y los diplomados tienen una duración de dos semanas. Entonces, el número de alumnos aumenta o disminuye de acuerdo a los cursos o diplomados que se estén dando en ese momento. Pero en la academia nunca puede haber menos de 600 personas cada semana capacitándose. Muy bien.